¡Suscríbete al canal! 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir la ley. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. ¡La, la, 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 la! ¡Mi gente! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Dime, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ajá! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar. Viva mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Viva mi vida. La, 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 la. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté. Y al mirarte recordé. Que ya todo lo encontré en tu mano. En mi mano. De todo. Escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el Mar Caribe. Viendo tu cintura. Tú le coquetea. Tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y oi 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 oi. E! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 This is the remix Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo quiero acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar A mí me gusta, que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero, que sea interesante Que sea un buen amigo, pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme, que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hebo de paquete Pero si te gusta un sopa con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me delata ya Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me delata ya A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Yo no quiero un niño Begui-yi 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 Mi noticia es su cintura, cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Windy Galatina, está llena de vida, súbela a tus manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no tan bien, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it, I wanna take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Qué bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su linch y con los cafés, qué bien se ve Went from Mr. 305, Dave County, to Mr. Worldwide All around the world And now, we're international, so international International, so international You can't catch me, boy I'm overseas at about 100 G's for sure Don't catch me, boy Cause I rap with the best to show 305 to the death of me Cream at my body, let the ocean have what's left of me But for now, forget about that Blow the whistle, baby, you the referee You put it down like New York City, Dave I never sleep wild like Lausanne, darling I'm spend a seed, wild love in Miami I feel the need, oh, 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 yes It's international, oh, 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 yes It's international, oh, 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 yes I don't play football, but I've touchdown everywhere Everywhere, everywhere ¡Gracias por ver! 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 Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Nunca entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti Y yo de mí, yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti Y yo de mí, yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor, quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero perderte las acciones y solucionar mis amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debería sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere me dice que me adora Que entre tus horas soy yo quien la enamora baby Porque no te deseo desentregarme de tu corazón si tuve a cuidarte Quiero eliminarte de mis cosas y no sé de mis colores Quiero darte las canciones que solo te habiendo amores Que pensas en mí Ya quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no lo creo creer en mí A tu nombre no le toco Aunque no sea lo que siento Lady Por tenerte aquí Por tenerte aquí Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Y yo de ti Y yo de ti Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llegue a su final Mejor me quedo sola Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma De locura Crecí a total ¿Quién puede amar el amor? Y defenderlo Y levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Voy a hablar de la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Se lo aseguro Ya no voy a ser yo Ya no voy a ser yo Esa idea recorrente Quiere jugar con mi mente Deja volver mañana a cruzar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo sola Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía De locura De hipocresía ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Voy a hablar de la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Toda la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Como puede ser que uno sueñe Con alguien de ni siquiera conocido No sé si es posible Pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llevo a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Ya nací a jugar La lotería La falta de Me nacías Contigo Navidad Llegó temprano Si pienso que vienes Siemblo como un plan Para ser contigo Ya tengo mil planes Veacito mío Mi café con pan Soy el presidente De tu club de pan Contigo ya no hay martes tres Prepara el cachete Pa' que te lo beses Y es que lo bueno Toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte Nueve meses Si llegas Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llevo a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía La lotería La falta de Me nacías Contigo Navidad Llegó temprano Porque llevo a mi vida Que el amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte Quiero bailar Lo mía Y andré sin jugar La lotería La falta de Me nacías Contigo Navidad Llegó temprano La lotería La lotería La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. Y cuando llegue el final, quiero mirar sin miedo hacia atrás, sin nada que lamentar. Te voy a reír, gozar mi vida, la, 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 la. Te voy a reír, gozar mi vida, la, 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 la. ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. La, 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 la. La, 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 la Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando la noche sin peda Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Venga Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Y hacia la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Máchame Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo Ven, sedúceme Quita en manos ya la ropa Que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu malo, my baby Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Serán testigos De lo nuestro Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby Yo por ti, tú, por mí 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 Pómalo brillete Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bandan, si con nosotros Te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor Me compromete Contigo por tocar Número siete Si me traigo Que tú me sujetes Yo por ti, tú, por mí Yo me pongo los grilletes Somos dos cantantes Como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón Lo que miraste Porque a ti te canto Pa' que tú me cantes Somos dos cantantes Como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón Lo que miraste Porque a ti te canto Pa' que tú me cantes Yo por ti, tú, por mí 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 Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo billete Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo billete Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto para que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque aquí te canto para que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Así sea, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí La Rosalía Mira, quién lo diría Que tan la esquina en casa son zonaría Son una Quien lo diría Que tan la esquina en casa son zonaría Por ti Quien lo diría Que tan la esquina en casa son zonaría Quien lo diría Música Yo solo quiero que confies en mi y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y cae en tan alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Bebé, andamos con los poderes Ozuna, mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos los vemos por ustedes Monte Poderoso, W, Ozuna 40 Media Records Los legendarios Fire Químicos A mi music Otros niveles musicales Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Tú y yo no estaríamos vivos papi Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan 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 Tú y yo no estaríamos vivos papi Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Ya no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay a toque, sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Teneré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Teneré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, nadie Con mi cuerpo un egoísta Teneré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Teneré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Loba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme ¡Tanta her KörperDA! Hey, ya, 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 ya Esa es la enserilla Como te quedo divina Y vamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Verdi la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera En la piscina Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saber ser Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaqueira revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a mandar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaqueira revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La cago Alejandro Oye 2K14 Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu verse entertainment Con los fucking sensei Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pedamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus detratos de cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que el rol nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que el rol nuestro ya se acabó Que el rol nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Al que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos bloqueamiento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos bloqueamiento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Ay hombre Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' que lo nuestro ya se acabó Yo siento que me estoy morando Con la soledad duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Yo sigo lleno conmigo y solo Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus detratos En cada rincón de la casa Y el silencio habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Sabemos lo tú Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada Enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastar solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Ya estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos La potencia nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y yo soy Maluma baby Oh no Que vine el DJ Y Chanel Ganyo Un nene Atlantic Music Que yo mi reina Como si que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borroca se Nah Oh 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 Dejaste una sola pista Tus labios en mi cabeza Indaga la policía De amor y otras fantasías Fracasa la detective No hay prueba que te incrimine Igual firmo ni renuncia Al dorso de tu cintura Qué triste que a la locura A veces la encuentro en cura Ay amor se acabó Quiero un petece ser mi retrovisor Me falló la ecuación Mara 2 se rompe a 3 El corazón Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delirio Una persona herida siempre le queda La cicatriz lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Que opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro allá y dura Que viene con tu hermosura Qué triste que a la locura A veces la encuentro en cura Ay amor se acabó Quiero un petece ser mi retrovisor Me falló la ecuación Mara 2 se rompe a 3 el corazón No sé quién tiene la culpa Ni quién nos dio aquella idea Mara 2 no resulta Por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa Ni antes de que alguien nos vea Hay que seguir otra ruta Que es que suba la marea San Luis Chino y Nacho, baby Románticos Pero lamentemos brutal Representando la bandera en tu color Con tus estrellas Venezuela Ay amor se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí La lección Amar a 2 se rompe a 3 El corazón All right, all right, baby Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Puerto Rico Latino Colombia Dime el recuerdo Riqui Los pretty boys Vente cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos aplamos Para secarnos No mojamos Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo a la mente Ya Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Oh Si tú quieres Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Si tú quieres Ven, no se tú se enamora Si tú quieres Quiero tenerte siempre, 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 siempre All right, all right, all right, baby Pretty boy, 30 boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que está esperando, baby, no hay demora Pégate a mí Viene con mí No dejes que pasen las horas Tú muras y me arrebatas Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos, vamos, en cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pida te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos la moja Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un artejo Y lo quieres por abajo Yo te llevo Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Te enamoramos Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos la moja Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un artejo Y lo quieres por abajo Yo te llevo Increíble Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Si tú quieres Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Si tú quieres Si tú quieres Esta noche Te estoy enamorada Charo Torres Josh El código secreto Rich Martin Maluma El mundo que ustedes esperaban Ahora lo tienen baby No recuerdo lo que hice Te beso Que te dicen No paso No paso Y que te junte los cuernos De eso No me acuerdo No paso No paso Yo no me acuerdo Puedes que tengas razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Que te quiero solo a ti Para mí tan solo hay rumbo Pero si te hace feliz No sabes que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Y eso no paso Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no paso Yo solo recuerdo Estaba bonita Fue el mundo loco Con mi cinturrita Una dosis de belleza Con dinamita Hasta aquí vas Como la reina Afrodita Toda la noche Pepe Como la mano La pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que el trago Se parte Puede que tengas razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Que te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no pasó Pronto No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no paso No tienes nada que decir que a la dura Rejice a las diez y llegaste a la una La otra vez y me quedé esperándote Yo también tengo derecho a pasar No tienes nada que decir que a la dura Dije que a las diez y llegué a las tres Pero me dice que era a las cuatro Fui a pasar a mí en un rato Puedes que tengas razón Pero mamito es así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Y eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella Ya me fuera por más No lo entiendo Ni me siento en mi Te estabas escondiendo Tú también ya y yo a veces conociéndote Te tenemos sin importar Que te esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo, conmigo Quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Pero si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Le vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camino Definitivo amante y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Flap, DJ